Y al final del informativo, lo saben, les realizamos siempre una propuesta cultural. La de hoy nos va a llevar hasta Linares. Allí van a encontrar 13 obras del artista madrileño Fran Borrego. Las van a encontrar en la cafetería de Roma, en la localidad de Linares. La exposición se llama Hablan sin color, porque precisamente son obras realizadas a tinta y a un solo color, a través de las que se pueden apreciar a clásicos del séptimo arte. Quizás reconozcan a James Dean, Gary Grant o Jack Nicholson. Y con esta apuesta de Canal Sur por la cultura, hoy nos despedimos, pero sepan que todavía les queda conocer la previsión meteorológica y la información deportiva. Nosotros, como siempre, les agradecemos que sigan confiando en la televisión pública andaluza. Al fin y al cabo, la suya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!